¡Buenos días! Ya estoy por aquí. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos un vlog. Ayer estuvimos juntas y estuvimos pensando un poco qué es lo que íbamos a grabar. Estuvimos juntas comprando unas cosillas que necesitábamos para hacer una manualidad para el Día del Padre. Ya sabéis que ella siempre la de las manualidades, porque aparte de que se le da mil veces mejor que a mí, en concreto este fin de semana, yo me voy a la falla a cantar, a trabajar con la orquesta, así que, bueno, os venís conmigo a la falla y os quedáis con ella haciendo manualidades. Voy a entrar a trabajar, que ya estoy aquí en el aparcamiento. Vamos a ver qué nos depara el día y os venís conmigo. Estoy en mi casa. Mirad, he terminado de trabajar, me he venido a mi casa corriendo, voy a comer y voy a hacer los últimos retoques de la maleta, el maletín del micrófono también, que es que claro, me tengo que llevar el maletín del micrófono, la maleta gigante y luego, como nos quedamos a dormir hoy porque son dos días en falla, pues llevo un makuto. Y nada, aquí llevo todo brillo para la orquesta, ¿ves? Luego por aquí abajo llevo bodys negros, llevo medias que tienen así. Mirad, es que es una media de rejilla, súper dura y muy marrones, pero quedan espectaculares en el escenario. Y toda esta parte de la maleta, toda entera, es de zapatos. En fin, hay un poquito de todo. Luego sigo. Ahora mismo son las tres menos cuarto de la tarde, a las cuatro y media tengo que estar donde nos recogen para meter las maletas y todo eso y ya irnos a Valencia. Llegamos a Valencia, dejamos todas las cosas, hacemos pruebas de sonido, me voy a recoger el pelo, vamos, más pronto que tarde porque, como está lloviendo, se me está... Entonces me lo voy a coger y me lo voy a poner hacia arriba. La verdad es que estoy súper contenta con el color, me encanta. Y luego, pues nada, cenamos, nos vestimos, preparamos todo el tema del vestuario, empezamos a ponerlo siempre, a organizarlo, de la última canción que cantamos a la primera, para ir cogiendo cada prenda, porque vamos rapidísimas, hacemos cambios, a lo mejor con 50 segundos, con 30 segundos, eso es lo que vamos a hacer, pero vamos, que os voy a ir enseñando un poquico y así, pues yo que sé, os entretenéis un rato y veis también el tema del artisteo, ese que tanto me gusta a mí, pero que a mi hermana le gusta incluso más, que le encanta. Voy a subirme el flequillo porque no hace tiempo para llevarlo así para abajo, no... Dezame una colecta, sí, va a ser así, yo creo. No me cojo mucho pelo tampoco, luego para los que está y eso, ya veréis que llevo otro look. Siempre llevo coletas muy apretadas por la parte de arriba, lo necesito porque luego como los cambios no pasan tan rápido, se me queda el pelo enganchado y se lo llevo suelto y eso es horroroso. Así que nada, debería de pasármela el rizador otra vez para que el rizo me vuelva, pero bueno, no me da tiempo, ya lo haré esta noche para cuando vaya a actuar. Yo me hago la coleta aquí arriba, me echo el pelo para adelante y ya está. Yo cojo un pelo de aquí, un trocillo de pelo, un mechón fino y me lo lío en el coletero para que no se me vea. A todo esto que estoy viendo me he encontrado que tengo aquí un jarabe, que me lo compré porque me venía estupendamente para la garganta y me lo voy a llevar, pero es que llevo tanto peso y esto me pesa más todavía, pero me lo voy a llevar. ¿No os pasa que siempre encontréis horquillas donde sea? Y me da la vida, claro, porque siempre necesito. ¿Veis? Así se me queda esto cubierto y no se me ve el coletero. Me gastaría. Yo ya llegué al sitio donde hemos quedado. Estoy aquí al lado de Mercadona, la maleta gigante, el maletín del micrófono y esto es lo que llevo para meter mi ropa de hoy y de mañana. Es un tiempo precioso. Bueno, voy a hablar, chicos. La hermana le camina a Valencia a cantar de las fallas. Ella trabajando de artista y yo trabajando de pintora. Así que esta es la tarde del jueves que me espera. Luego os sigo contando, que estamos de reforma. Nos estamos riendo mi padre y yo porque como nada más que tenemos esta estancia arreglada, todo lo que tenemos de decoración lo ponemos aquí en el baño. Esta es la última adquisición. ¡Qué gracioso! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué bien! ¡Madre mía! Ya está bien, hemos dado un montón de vueltas. Es que acabamos de llegar, nos faltan muchas cosas todavía, pero no nos vamos a poner nerviosos porque nosotras lo hacemos todo rápido, ¿a que sí? Sí, siempre. Estamos rápidos. Siempre rápido, nunca inrápido. Esto es el antes, esto es el pre... Reportera. Gracias. ¡Aquí desde el muerto! ¡Mío! Yo voy a maquillarme, que ya están por ahí dándolo todo. Mira, yo me traigo así un batiburrillo de cosas, la verdad. Esto para echármelo debajo, que es así un poquito pegajoso, es un serum y se te queda mejor la base de maquillaje. Pues llevo corrector, llevo este, bueno, colorete luminoso de Mercadona, que todo el mundo se compra el 02 y yo me compré el 03 y a mí me encanta, porque es como un bronceador. Y tengo otro colorete de Kiko, llevo unas toallitas que echan una peste a algodón de azúcar que tira para atrás, que huele demasiado, pero bueno, a mí me gustan mucho. Este bronceador de Kiko que me acaba de comprar, que me encanta, para toda la cara, como polvos de sol. Y como paleta llevo esta, que es muy chiquitica, y me hace la paño, pero tengo los párpados malos y ahora mismo no me puedo echar ninguna sombra en polvo. Así que lo que voy a hacer es aplicarme esto, de Urban Decay, que se me queda como sombra y es un glitter, lo que se me queda seco enseguidita y es precioso. La que llevo pintura hasta... no sé dónde. Se ha quedado muy bien, es la segunda pasada que le damos a esa habitación y ahora lo que voy a hacer, me va a estar súper ahí, súper a tope ahí, con nervios al máximo, para subirse al escenario y darlo todo ahí en las fallas. Yo lo que voy a hacer es terminar el regalito del día del padre que estábamos haciendo mi hermana y yo y un poquito más, me van a ir a trabajar, que pierden. ¡Vamos, arregladicas! ¡Vamos! Bueno, a medias. Yo me he vuelto a echar esta sombra en los ojos porque, bueno, lo que os he contado. Y nada, me he hecho una coleta, pero aquí no hay para hacerme la plancha y llevo estos pelos, pero no importa. Luego me quitaré esto y ya me pondré guapa. Y ya está. Nos han traído cenica aquí en las fallas. ¡Qué gracioso! Y también hemos montado ahí la jaima y donde nos vamos a cambiar de ropa. Linear está ahí puesto y nunca está encendido, nunca jamás. ¡Nunca se enciende la primera! Bueno, estamos preparando ya últimas cosillas, últimos detalles. Tenemos aquí a todo el público. Esto no es lo normal, pero bueno, estamos haciendo la prueba de sonido. Mira, esto se lo compré en AliExpress. Decidme que no es precioso, por favor. Soy una diva con esto. ¡Que ya estamos reina! ¡Estamos listos ya! ¡Madre mía, estas lucecitas del infierno! ¡Ah, pero que hay en directo! No, no es en directo, es un vídeo para YouTube. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Vamos allá, allá! Bueno, todos queremos salir. Tenemos muchas ganas a Pocah. Muchísimas gracias. Siempre. Esto luego sale en la 1, sí. Sale en el programa de Love You. ¡Un, dos, tres, palces! ¡Vamos, Zagalico! ¡Vamos, Zagalico! ¡Vamos, Zagalico! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Un, dos, tres, palces! Estamos haciendo el descansico y yo siempre me tomo mi plátano de rigor, porque si no lo puedo Y yo también me tomo mi plátano. Pero hoy, normalmente no. Hoy porque me da mucha envidia. Y nada, eso ahí detrás, eso marangua, es porque se viene, se viene. Se viene, se vienen cositas, se vienen segundas, base. Nada, vamos a seguir. Esto ya está hecho. ¡Vámonos, Catita! ¡Vamos! 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 Ya hemos llegado al final, porque yo ya voy rockera. Lo que pasa es que se ríen de mí, dicen que no soy rockera. En verdad no lo soy para nada. ¡Vamos! 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 recogida recogida final nos vamos bueno ya estamos desmaquilladas y vamos a proceder a dormir yo voy así de guapa este es mi pijama elegido para la ocasión son las 6 de la mañana vamos a intentar dormir y el desayuno está hasta las 10 pero como comprenderéis yo no me voy a levantar para desayunar entonces buenas noches buenos días por la mañana nos hemos despertado a la una aquí estamos alojados que es como una especie de es que no sé cómo llamarlo esto es un complejo un complejo son todo como apartamentos así sueltecillos son las dos hemos quedado a las dos y media para comer pero yo he decidido comerme estas galletas 20 minutos antes de comer tú sabes a polvorón son las nuevas napolitanas la marca escuétara y pues son napolitanas con sabores a tai a tai no a tai latte madre mía no es que estoy fatal es que estoy fatal que no sé por qué estoy diciendo estas cosas están buenísimas maravilloso vestido ahora parezco otra este conjunto que me compré el otro día y lleva una sudadera encima ya el chaquetón esas mallas largas que ya me he peinado un poco pero no sé para qué porque el tiempo que hace está feico la verdad que nos vamos a comer que lo están esperando ya un día precioso un aire pero el sitio muy bonito la verdad vamos a comer qué bonito aquí hicieron una boda que la vimos el año pasado el año pasado no hace tres es todo muy ceremonial que bonito todo muy greco romano y paella valenciana tardes chicos por fin tengo un ratico para comentar que también ha levantado con un montón de prisa hoy es viernes está trabajando toda la mañana y bueno a mí pisto de un starbucks porque es que de verdad me encanta el de leche de avena y nada he venido a casa de mis padres a comer voy a casa a seguir trabajando un poquillo si va a decir un poco que os voy a enseñar cuando llegue a casa número uno la manualidad que ya le habremos dado a nuestro padre por el día del padre que la estamos haciendo mi hermano y yo y la estoy terminando yo esta tarde también os quiero enseñar unas cositas de ropa que tengo nuevas de zara que no he probado nada lo compré el otro día porque tengo una comida me apetece llevar algo un poco más gracioso y lo que vengo a enseñaros es una sorpresa también me tenía mi padre preparada aquí en casa y me lo ha dado después de comer y es que esa me ha comprado una joya vintage o vintage no puede gustarme más así que os la voy a enseñar mirad es esto súper precioso que es un espejo es brutal súper antiguo sabe que me encantan las antigüedades y estoy deseando ponerlo allí en mi tocador aparte es que el espejo súper bueno pesa un montón o guau y yo que para lo más chulo no me encanta mirad cómo tengo la moto de sucia de todo lo que ha pasado en murcia estos días voy a meter mi joyita en el maletero y me voy a casa y a ver qué tal va la tarde de viernes ya estoy en casa acaba de otro toquecito más y no está lista porque quería haber grabado como había quedado antes de darle este toque porque hasta que no sé que el toque no puedo cerrar el libro pues eso que mañana sábado es el día del padre entonces pues le hemos preparado un álbum con una foto así un poco improvisada pero bueno siempre nos gusta tener un detalle así de manualidades para el día del padre no solemos hacer regalo material aquí tengo todo el desastre que llevo y os voy a enseñar cómo está quedando esto para que veáis un poco la idea esta es la foto y luego aquí pues le regalo a mi papá ese es el título y entonces pues aquí tenemos ya varias cosas empieza así le regalo a mi papá una sonrisa de plata que salió mi hermana y yo guapísima con un trozo de plata en la boca que es lo que alumbra mi cara cuando de noche me tapa entonces salimos las dos ahí acostadas no se dibujan camas y menos en perspectiva no pasa nada pues le regalo a mi papá una colonia fresquita y aquí vamos a pegar un botecito de colonia de muestra por no soltarme la mano cuando me duele la tripa y aquí pues esto con pegatinas o siempre lleve dibujo de tabletas de chocolate le regalo a mi papá una armadura amarilla todo esto rima en esto de aquí esto es guay porque mirar esto es un mal es un papel así pegado ni a imán que tú lo puedes recortar y luego lo puede poner pues en el frigorífico o donde él quiera entonces tú puedes pintar sobre el sitio no hemos tenido que arreglar yo me maquillado y todo pero no sabemos si vamos a cantar o no porque está circulando todo el rato ahí está la falla y es una pena porque tienen muchas ganas de que actuemos ya actuamos aquí hace unos años y nosotros también un montón pero cada cosa regular ahora mismo no está lloviendo así que vamos a intentar probar el sonido nada yo me despido aquí ya ya os contaré por instagram si se ha podido hacer o si no una tarde entretenida la verdad es que se aporta bien la lluvia y nada pues está dando una vueltecilla comprando alguna cosa y como o sea mañana es el día del padre pero el domingo se ocupa de nuestra madre pues lo que he ido a hacer ha sido comprar unas cositas en cacedonia lo que os he enseñado antes del paseo son unos cacetines yo solo espero que no vea este vídeo antes de haberle dado el regalo porque claro si se despierta y ve el vídeo y luego le damos el regalo ya sabes lo que es mamá si estás viendo esto por favor no lo veas luego ves en nuestro vídeo que desea a los chicos tu regalo mira he comprado estos calcetines a ella le encanta el color lila entonces pues esto tienen así estas hojitas de lavanda y luego estos que me han gustado mucho y estos estaban en blanco con las florecitas en lila pero claro yo he pensado de mi madre con los calcetines blancos entonces lo he comprado en color crema ella va mucho así en esos tonos y tiene así como un dibujito aquí así que este es el regalo del cumpleaños de mi madre con otra cosa que tengo ahí que mañana tengo que envolver de una forma muy bonita ya que nosotros que mi familia mis padres sobre todo pues los regalos les gusta pues algo así un poco más significativo no sea el regalo en sí pues ya está entonces por eso siempre cualquier cosilla decorada mucho así que esa es la idea y nada voy a desmaquillar me estoy flipando me acabo a hacer una foto con mi espejo nuevo este que me va a comprar mi padre para ponerme la de foto de perfil en whatsapp quien quiere de verdad un espejo de jeffree star teniendo esto que yo siempre quería uno de estos para decir ay voy a pintarme por aquí no sé que no sé cuánto ya con este voy a ver la tele me encanta siempre los viernes ver tu cara me suena pero ya se acabó así que no sé qué hay esta noche la verdad es que no me acuerdo a dormir enseguida enseguida es que aunque no quiera me duermo porque llevo una semana muy loca llevo una semana muy dura de trabajo pero mañana por la mañana os enseño las cosas nuevas que tengo y estará por si me quedo algo para la comida que tengo que pase buena noche mañana hablamos por cierto no os he enseñado estas fundas que compré aliexpress la que llevar a mi móvil es una transparente esta de como invitación de gucci de aliexpress esta también súper bonita de invitación de mac también esta de la sirenita que también es chula y esta que creo que es la que le voy a poner que me encanta aliexpress súper paradita para ver si encuentro los enlaces yo lo dejo a la cajita de info por fin chicos lo prometido es deuda y os voy a enseñar las últimas cositas que compré en zara y mirad este top súper bonito es así de encaje transparentoso aunque la parte del pecho no es transparenta lo tengo muy parecido en beige también de zara de hace varios años me gusta mucho cuesta 15,95 y es la talla s luego también tengo esta camiseta que me gustó mucho en su momento pero no me la he probado tengo que ver cómo queda si queréis ver cómo queda todo esto chicos voy a dejar el enlace a nuestro instagram que aunque no tengáis cuenta podéis ver lo que subimos porque me voy a probar por ahí y voy a hacer un reels o un igtv es una camiseta así como de licra doble bastante gordita con un fruncido aquí y luego la parte de atrás pues tiene esta espalda totalmente al aire con dos cintitas por aquí cuesta 22,95 y es la s si me la puedo poner sin sujetador me la quedaré si no adiós esta para ponérmelo con los tacones imitación de gucci luego otra opción que compré que esto siempre lo intento pero nunca me los quedo porque me quedan fatal este vestido de raso y es así también gordito por la parte de aquí que supuestamente no habría que llevar suje y la parte de atrás es preciosa a ver si lo podéis ver si no ya os digo que en instagram me lo voy a probar vale la espalda es toda cruzada y compre la talla xs a ver si me está bien no lo sé y 25,95 y esto fue una locura que me llamó mucha atención y luego conforme lo iba pagando dije pa qué así que seguramente me lo voy a probar yo lo voy a enseñar pero seguramente lo devuelva sin miramientos talla s 22,95 esta es la parte de adelante esta cuerda también va por delante del pecho mangas abullonadas de manga corta la parte de atrás tiene aquí los corchetes esto para engancharlo la tela es así bastante fuertecita y va a juego de esta falda con una raja por detrás y la verdad es que me da mucha atención el conjunto en sí no sé es que muy larga se me van a ver nada más que los zapatos se quedaría chulo pero no sé si se me va a quedar muy vasta porque todos los tuyos muy vastos y no sé si me va a quedar bonito pero bueno la idea la verdad es que chula es y la parte de arriba lleva el cierre normal y corriente y luego lleva como un cinturoncito así fino esto se tiene un poco de carne por aquí y puede quedar muy chulo y la falda cuesta 25,95 y es la talla es así que hasta aquí el hall de las nuevas cosas de la huerta y celebrar el día del padre como se merece voy así de fea pero sabéis que estamos reformando ahí un poco la casa y hay que ir cómoda con esta sudadera llena de pintura voy a esperar a que llegue la hermana que bueno pues a mí se llegaría tarde de la actuación de valencia así que ya llegará para comer que empiece el día a le he puesto la funda que se ha quedado súper chula me encanta aquí estoy gritando para hacer un parón porque no es no eso no es el grande grande ese ahí ahí se lo ha quedado el comer coco bueno no pasa nada mira qué chulada y el brutalismo este se queda súper guay pues hasta aquí el día de hoy chicos espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotras y nada mirad lo que estoy haciendo aquí terminando el vídeo este es el último clip que habéis visto que es el baño como lo teníamos hoy en la huerta ha sido un día muy gracioso a papá le ha gustado mucho el regalito y nada más pues eso hemos con mi amiga mi madre ha hecho unas mías buenísimas porque estaba lloviendo también hemos pasado un rato súper agradable pues ya aquí a terminar el vídeo para que lo tengáis disponible hoy no para vosotros hoy domingo y esperamos eso que os haya gustado muchísimas gracias por vernos y nos vemos por instagram que tengo muchas cosas que preguntaros porque la semana que viene me voy de viaje y tenemos que hablar muchísimas gracias por vernos y nos vemos por instagram que tengo muchas cosas que preguntaros porque la semana que viene me voy de viaje y tenemos que hablar gracias luego hablamos un besito